Hoy vamos a visitar una de las playas más famosas de Cuba, rodeada de grandes atracciones, donde podrás disfrutar de varias actividades que solo podrás encontrar allí. Pero lo mejor es que te mostraremos una gran opción de hospedaje y comida a un precio que no te creerás. Estamos rumbo a la provincia de Mananzas para pasarnos un día en una playa perfecta para relajar. Y no, no es verdadero. Pero antes de decirte que playa es, te tenemos un super regalo. Nada más y nada menos que 100 dólares en descuento en la tienda del momento. Temo, lo único que tienes que hacer es escanear este código QR y te llevará directo a la tienda, donde verás que los precios son fantásticos. O también, puedes descargarte la aplicación desde el enlace que te dejaremos en la descripción de este video. Y una vez dentro, usar nuestro código DNH7482. Y listo, te encontrarás en una tienda que tiene todo lo que desees a precios increíbles. Te vamos a enseñar todas estas cosas que encargamos y que nos acaban de llegar y que nos van a mejorar mucho la vida. Vamos a empezar por el producto más deseado y querido ahora mismo por todos los cubanos. Nada más y nada menos que un ventilador recargarle. ¿No? Se prendió. Tiene varias velocidades, echa tremendo fresco y te va a resolver tremendo problemón. Y también tiene un foquito. Lo otro es esta pequeña batidora portátil, que yo estaba loca por ella desde hace tiempo. Mira qué pequeñita y qué chula. Simplemente aprietas el botoncito. También tiene un colador. Viene con su cargador y con esto para fregarla. Para el tema del canal y que nos va a ayudar mucho en los videos, encargamos esta piecita. Porque simplemente la enciendes en este botoncito y cuando toques dos veces aquí, empezará a girar lentamente, haciéndote toda una grabación en 360 grados. Estas pequeñas sombrillitas nos van a ser súper útiles también por el show que está haciendo últimamente aquí en Cuba. Otra cosa muy importante es esta mochila que hemos encargado. Porque nos va a ser muy útil para todo nuestro proceso de andar con las cosas de aquí y para allá todo el tiempo. Además, viene con este nailito impermeable como protección. Y por último, algo muy importante, porque Javi es muy regado, entonces lo obligué a escoger esta cartucherita. Que es para guardar todos los cables, todos los accesorios que tengas, si tienes un disco extraíble también y así lo proteges. Es para él, pero me va a hacer muy feliz a mí porque siempre me echa la culpa cuando se le pierden las cosas. Otra cosita que debes saber es que si se demoran en entregarte tu pedido, te dan 5 dólares de crédito por las molestias. Todo esto que acabas de ver, lo puedes obtener con menos de 10 dólares. Tremenda ganga. Así que ya sabes, escanea este QR o entra a la tienda directamente desde el enlace que te dejaremos en la descripción de este video. Y usa nuestro código para que te dé justo con 100 dólares en rebajas, solo para ti. Seguimos con nuestro viaje. La primera sorpresa del día es este restaurante de comidas rápidas que han inaugurado recientemente. Se llama Las Palmas y está justo en el kilómetro 139 de las 8 vías. Bueno, ya estamos casi yendo a la playa. Estamos haciendo la primera parada aquí en un parador que queda en kilómetro 139. Y de aquí seguimos para adelante, meriendita y seguimos rumbo a... Estas son las ofertas del lugar. La mayoría son sándwiches, hamburguesas, batidos y también tienen algunas tablas para picar. La verdad es que está bien chulo esto aquí. Muy lindo todo, rodeado de naturaleza, con estas mesitas perfectas para disfrutar de tu comida. También tiene baños, muy importante. Una pequeña tienda de souvenirs. Este columpio que como ya sabes, Sammy fue corriendo para tomarse sus foticos ahí. Y a pesar de que cuando llegamos nos asustamos por la cantidad de personas que había, el servicio es súper rápido, como deberían ser todos los restaurantes de comida rápida. Entonces nada, hicimos nuestro pedido de edad. Pedimos cuatro sándwiches cubanos. Vamos a ver qué tal están los pancitos. Están bastante caritos. Cada pancito cuesta 1.250 pesos, lo que vienen siendo más o menos 4 dólares. Y ya acaban de traernos nuestros sándwiches cubanos. Que vamos a admitir que valen la pena. Porque miren el tamaño que tienen. Y lo más importante es que están riquísimos. Tienen jamón, queso, lechón, tomate y lechuga. Pero por muy ricos que están los panes, la verdad es que como tuvimos que levantarnos bien temprano para nuestro viaje, andamos con un poco de sueño. Así que vamos a resolver eso con nuestro mejor cafecito. Que viene con una cañita, que es lo máximo. Y como esperábamos, el café también está riquísimo. También pedimos un frappuccino que como ves, luce genial. Y el sabor ya sabes, riquísimo. Ya lo sabes, anota este lugar por si estás de paso por la autopista nacional. Pero a pesar de que el restaurante, la comida, la atención, y todo aquí está muy bueno. Vamos a irnos lo más rápido posible. Porque el día es largo y tenemos mucho que mostrarte. Para no tenerte intrigado ni un minuto más, la playa que visitaremos hoy se llama Playa Larga. Que hace más de cuatro años que no vamos. Y por si no lo sabes, en cuatro años las cosas han cambiado mucho. Y lo vamos a comprobar en nuestra próxima parada de camino a la playa. Estamos llegando a uno de los mayores destinos turísticos de Cuba. Y donde nos llevaremos una gran decepción. Aquí hay dos atracciones principales. La primera que visitaremos es el famoso criadero de cocodrilos. El mayor de toda Cuba. Podemos ver que abre de 9 y media de la mañana a 5 de la tarde. Lo primero que tienen al entrar son las iguanas. Como que te van preparando la vista para los monstruos que hay más adelante. También hay majuaris. Tortugas. La jutía grandísima esta. Que la cogimos en su horario de almuerzo. Echándose su mejor ensalada César. Esta tortuga tiene cara de no haber dormido anoche. Seguro no tenía corriente. Pero la verdad es que este es un paseo muy bonito. Por toda la naturaleza que hay alrededor. Aquí tienes un puestecito de piña colada. ¿Qué hacen aquí piña colada? ¿Ponte tuve? ¿Sí? Hay que probarla entonces. Mira que interesante la barma esta. Nunca habíamos visto una así. Esta perfecta para lo siguiente. También hay varios puestos de souvenirs. Muchos puestos de souvenirs. Y luego este ranchoncito. Donde tienen un grupito en vivo. Y han escogido a las dos personas más tímidas del mundo. Para participar como músicos. Sammy y mi hermana Deborah. Pero ya llegamos a la parte principal. Donde están los cocodrilos. Oye. Impresionante de verdad. Y nos dijeron que en total. Hay más de 10.000 cocodrilos. Entre las diferentes áreas. Pero olvídate de Rey León. De Óscar al espantatiburones. De Balto. El animal más valiente del mundo. Es el pajarito este. Que está ahí parado con tremenda karma. Pensando en sus cosas. Rodeado de la pila de cocodrilos estos. Nos informaron aquí también. Que los cocodrilos casi siempre están sin moverse. Porque como pesan demasiado. Y tienen las patas muy pequeñas. Tratan de estar quietos en mayor tiempo posible. Porque cada paso requiere mucha energía. También nos dijeron que casi siempre tienen la boca abierta. Para mantenerse fríos. Y no acalorarse en el seso. Qué animalitos más interesantes. Si verlo a través de una pantalla. Hace que te erices. Imagínate estando aquí. Y tenerlo tan cerca. Me asustico si se parte esto aquí. Por si acaso. Vamos a seguir nuestro camino. Que queda mucho por hacer. Ahora queríamos dirigirnos. Hacia la principal atracción de este lugar. Que es una pequeña islita en el medio de la laguna del tesoro. Y que está genial. Porque ahí puedes ver y disfrutar. De toda una recreación de las viviendas y costumbres de los aborígenes. Además de que el trayecto hacia allí. Es en un bote con motor fuera de borda. Y es toda una aventura en paseo. Pues sabes qué. No podrá ser. Porque nos dijeron. Que para poder coger el bote hacia allí. Teníamos que haberlo reservado en La Habana. Y traer el ticket desde allá. Inexplicable. Mejor dime que es que no hay gasolina. Que entre cubanos nos entendemos mejor. Pero bueno. Ya que no pudo ser. Y no hay más nada que ver aquí. Sigamos rumbo a la playa. Bueno. Cuando Sammy termine con su sesión interminable de fotos. Tómate tu tiempo amor. Que yo te espero aquí con los mosquitos. Bye. Mejor te espero con una cerveza. Que tus fotos son para largo. Pues carretera que tú conoces nuevamente. Ahora estamos atravesando el pequeño pueblito de Pálpite. Que es muy conocido por sus paladares. Donde dicen que se come muy bien. Y fuera de lo normal. Unos minutos después. Estamos llegando a nuestro destino principal. Playa Larga. Es una playa que se encuentra en la costa sur de Cuba. Totalmente opuesta a Varadero en el mapa. Pero aunque no tiene obviamente la calidad de Varadero. Sí tiene algunas ventajas que te mostraremos en este video. Como ves. Aquí donde nos estacionamos. Tenemos el agua a unos pocos metros. Y el día está perfecto para bañarse en la playa. Bueno. En Cuba todos los días están perfectos para eso. Si antes éramos un eterno verano. Ahora somos un eterno sauna. Pero esta parte no está muy buena para bañarse. Así que nos moveremos un poco hacia el otro lado. Que esta parte de la playa sí está genial. Y lo mejor de todo es que toda la orilla está llena de árboles. Y de esa forma hay mucha sombra. Y no te vas a tostar como un pan con queso y de sobollada. Que tanto nos gustan los cubanos. Vemos que hay bastantes personas porque es fin de semana. Pero bueno. Eso le da vida a la playa. Además de que hay playa de sobra para todo el mundo. Esta es la matica donde nos acomodaremos. Por suerte no tuvimos que reservarla desde La Habana. Antes que nada. Vamos a hacer nuestra acción del día por un mundo mejor. Pero vamos a dar unos pasitos más adelante. Para observar la playa con calma. Bueno. Sin calma. Que hay tremendo sol. Aunque luego de pensar los 7 segundos. Nos dimos cuenta. Que la batalla contra el sol no vamos a ganarla. Así que. Vamos para el agua. Que aquí vinimos a mojarnos. Y vaya. El agua. Está espectacular. Pero si hay algo que tiene playa larga. Es que tienes que caminar como 2 kilómetros hacia adentro. Para que el agua te llegue por la cintura. Parece una playa infantil. Y estuvimos disfrutando un rato. Pero ya al mediodía. Tuvimos que salir. Que el sol está que no perdona. Entonces. Llegó un momento crítico del día. Y que será fundamental en el viaje. Mira. El plan inicial. Era venir a pasarnos el día en playa larga. Y regresar a la casa alrededor de las 5 de la tarde. Pero es que con el sol que hay. Para disfrutar de la playa como se debe. A las 5 de la tarde. Es el horario bueno para bañarse. Que ya el sol es menos fuerte. Entonces. Se nos ocurrió la genial idea. De ver si encontramos una casita de renta que esté económica. Para quedarnos hasta mañana. Así que esperamos a secarnos. Nos montamos en el carro. Y fuimos al pueblito playa larga. Que queda súper cerca de aquí de la playa. Vaya. Que se puede ir caminando. Es un pueblito tranquilo. Y luego de recorrer los 5 minutos. Le preguntamos a uno de sus habitantes. Y nos mandó hasta esta casa. El hostal de Silvia y Homero. Que son tremendos anfitriones. Y que tienen 3 cuartos para alquilar. Este es el nuestro. Pero todos son similares. Cada cuarto tiene split. Su propio baño con ducha de agua fría y caliente. Las cosas básicas de aseo. Bien confortables. Y perfectos para lo que buscamos. Pero lo mejor sin duda alguna. Es el precio. Cada cuarto. Nos ha costado 2.000 pesos en total. Que vendrían siendo 6 dólares. Oye. La verdadera ganga. Vamos a aclarar. Que esta es una tarifa para cubanos. Si eres extranjero. Te debe costar un poco más. Además. Tienen una terraza en el techo para los huéspedes. Desde donde tienes una vista panorámica del pueblito. Algo muy importante. Es que tienen plantas. Que eso. Es un requisito fundamental con el tema de los apagones en Cuba. Y otras sorpresas en esta casa. Que verás más adelante. Si te está gustando el video. Y quieres apoyarnos. Suscríbete ahora mismo. Que es gratis. Mira. Ya tenemos resuelto el tema del hospedaje. Ahora falta por resolver el tema de la comida. Que aquí habrá una sensación y una decepción. Resulta que mi papá. La última vez que estuvo en Playa Larga. Vino a una paladar que queda aquí mismo en el pueblo. Y dice que comió muy bien allí. Por tanto. Escogimos ese lugar para ir a almorzar. Ni hambre. Sí. Ya tengo hambre. Es aquella casona naranja que estás viendo. Y que se llama Chuchi el pescador. Tiene un área exterior y un interior climatizada. Obviamente escogimos la climatizada. Que está bastante cómoda con sus videos musicales. Para alegrar el ambiente. Bueno. Para hacerte el cuento corto. Nos tomamos unas cervezas. Y pedimos para aplicar un plato de caragoles afrodisíacos. Que sinceramente. Nos gustaron bastante. También pedimos unas papas fritas para combinarlos. Que no estaban muy buenas. Pero. Como principales. Pedimos el filete Playa Larga. Que es uno de los platos estrella de la casa. Y la verdad. Es que está bastante normalito. El sabor del pescadito. Sammy y mi hermana. Pidieron los camarones. Aunque es cierto que el plato viene con una ensalada de vegetales bastante decente. Lo fundamental que son los camarones. A ninguna de las dos las convenció. Y yo. Pedí el otro supuesto plato estrella de la casa. La langosta. Que creo que se llama María la Gorda. Y son estas dos colitas de langosta. No vamos a hablar de la presentación vaga. Solo te diré. Que tampoco me convenció. Pero como nosotros somos gente de fe. Pedimos el postre que era pudín. A ver si mejoraba el final al menos. Pero que va. Eso. Era el iceberg del titanio. Ni el tenedor de entrada a lo congelado que estaba. En fin. Que la experiencia aquí. No ha tenido nada que ver. Con la que tuvo mi papá en su visita anterior. Vamos a pensar. Que un día malo lo tiene cualquiera vaga. Pero al menos a nosotros. Que nos tiren fotos. Que no nos volverán a ver ahí. ¿Ahora para dónde? A la playa. Seguro que sí. Para la playa. Que ya la tarde está perfecta. El mismo parqueíto nuevamente. Bajo la sombra de una matica nuevamente. Pero como personas responsables que somos. Ya que acabamos de almorzar. Vamos a esperar un ratito antes de meternos en el agua. Disfrutando de esta vista paradisíaca. Y bueno. Ya sabes. Nos bañamos en la playa. Disfrutamos de la playa. Todo muy rico en la playa. Pero cayendo el sol. Estamos de regreso en la casa. Que entre sus áreas comunes para los clientes. Tienen este comedor. Porque sucede que Silvia y Homero. También ofertan servicios de desayuno. Almuerzo. Y cena para los huéspedes. Y decidimos. Probar suerte con ellos para la comida. Así no tendremos que salir nuevamente de la casa. Que ya estamos bastante cansados. Y déjame decirte que la comida no podría estar mejor. Pescado, pollo, cerdo, langosta, res. Cada plato en una cantidad súper que aceptable. Y el sabor espectacular. Y muchos de estos platos rondando los mil pesos. Más baratos que en el lugar donde almorzamos. Oye. Que hasta la ensalada y las chicharritas están geniales. Incluso tamales nos pusieron. Todavía te quedan dudas de que esta casa es una supervivención. Pues en caso de que te quede alguna. Deja que veas el desayuno. No grabamos nada en el desayuno. No. Fallo. Pero bueno. Te diré que el desayuno de aquí. Está mejor que el de algunos hoteles. Fácil. Aquí tienes toda la información de Silvia y Homero. Para que aproveches la oportunidad. Si quieres venir a pasarte uno o varios días relajando en Playa Larga. Nos despedimos de este pueblito por ahora. Pero todavía nos queda un destino turístico por enseñarte. Porque a unos 15 kilómetros de Playa Larga. Está este lugar tan concurrido que estás viendo. Y que se llama la Cueva de los Peces. Que como el resto de las atracciones de esta zona. La naturaleza lo es todo. Y en este sitio en particular. Podrás bañarte en esta pequeña laguna. De más de 70 metros de profundidad. Es la más profunda de toda Cuba. Y como su nombre lo indica. Está llena de peces. El lugar está lindo. Y el agua se ve súper refrescante. Pero nuestro baño con los peces. Quedará para otro día. Porque ni toallas tenemos para secarnos. Pero si vienes. Ven preparado. Para darte tu mejor chabuzón. Además de que justo en las afueras de la cueva. Frente con frente a la entrada del lugar. Está el Centro Internacional de Buceo. Y ahí puedes alquilar todo el equipo que desees para bucear. Está el kit básico. Y el kit avanzado. Y podrás utilizarlo en esta playita de aquí al frente. Que tiene una de las aguas más azules que hemos visto. Mira la cantidad de gente que anda buceando ahí. Súper lindo se debe ver bajo el mar. Ahí lo vemos preparándose. A los que están en el Level Pro Cazadores de Megalodón. Y como en todos los demás lugares que hemos visitado aquí. No puede faltar la tienda de souvenirs. Pero bueno, al igual que el baño en la Cueva de los Peces. Nuestra experiencia buceadora será para la próxima. Que andamos sin tubar. Piquete. Ir a Playa Larga. Es una idea genial. Porque como viste. Hay muchas opciones alrededor. Que harán de tu visita. Toda una excursión para el recuerdo. Y si vienes preparado para bañarte en estos últimos lugares. Si sacas el turno en La Habana en la Embajada de Gasolinandia. Para montar el bote hacia Guamá. Si quieres hospedarte en una casa con todas las necesidades cubiertas. Como las que te mostramos para que no tengas preocupación alguna por esa parte. Verdaderamente. Vas a tener una super experiencia garantizada. Ajá. Y si quieres merendar por el camino. Ya sabes dónde hacerlo. Fíjate que en nuestro regreso. Volvimos a parar aquí para almorzar. La misma mesa y los mismos platos que nos encantaron el día anterior. Hasta una hamburguesita nos pedimos esta vez. Pero si te gustó este video. Este te gustará más.